Las aldeas cercanas al epicentro concentran la mayoría de víctimas por el terremoto en Marruecos. Decenas de poblaciones del Alto Atlas se han convertido en montañas de escombros por los efectos del temblor. Localidades levantadas mayoritariamente en adobe en las que se suceden los entierros y la localización de más cadáveres sepultados entre las ruinas por el temblor. Salir de Marrakech rumbo a las aldeas del sur más próximas al epicentro es adentrarse en los diferentes niveles de catástrofe por el terremoto. Es el segundo amanecer al raso para cientos de familias a las que la fortuna sólo les permite poder contar que siguen vivos tras perderlo todo con sus casas reducidas a escombros. Ese es el presente para Ibrahim y los suyos, también el de Husein y su familia. Y para la del joven Hamid, que nos describe la destrucción en su calle y en el resto de su comunidad, con algunas viviendas de cemento sostenidas en un frágil equilibrio. El que separa la vida de la muerte en el Bur, en el Alto Atlas, donde se vela a una de sus vecinas fallecida en el seísmo. En la provincia de Jauds, Fatna cuenta que ha estado atrapada tras caérsele encima el techo de su habitación mientras dormía, rescatada por Ismail, entre otros, que explica que fueron en su ayuda nada más escuchar sus gritos. Objetivo, el del rescate contrarreloj, que persiguen ahora las fuerzas militares y de emergencias, para las que el mayor reto es poder llegar a estas aldeas remotas, sin electricidad ni telefonía y con carreteras cortadas por los desprendimientos. Localidades levantadas mayoritariamente en adobe, en las que se suceden los entierros y la localización de más cadáveres, entre ellos los cuatro muertos de una misma familia en esta casa, arrasada por el temblor.